Un saludo a todos mis compañeros de gestión cultural y comunicativa de la sede Manizales. Yo soy Andrés Osorio. Nací un 9 de agosto de 1997, aquí en la hermosa ciudad de Valledupar. Soy extrovertido, soy descomplicado, soy sincero, soy amigable, muy sociable. Por eso digamos que es una de las cosas por las que estoy en gestión. De mi familia, mi mamá se llama Marley, es emprendedora, como muchas madres que hay aquí en Colombia. Mi papá también es emprendedor, es evanista y bueno, pues es una familia que toca trabajar informalmente, ya que nuestra economía no es que nos ayude mucho. Mi infancia fue muy buena. De esos tiempos que ya no vuelven, lastimosamente la tecnología nos ha invadido y eso ha afectado también nuestro entorno cultural. Mi infancia fue muy buena, como todos los niños de aquí de la costa, sin importar estrato social. Jugando trompo, boliche, volando cometas en diciembre, jugando a la lleva, el yergo y todos esos juegos que ya hasta se extinguieron. Por eso me la pasé más tiempo jugando que estudiando y quizás por eso desarrollé un amor al arte y a la cultura. ¿Qué planes a futuro tengo profesional y personalmente? Personal, bueno, me gusta la actuación. Quisiera poder estudiar en otro país dicho arte, perfeccionarlo y poder tener éxito en ese arte. Y profesional, profesional quiero promover una cultura de ayuda a todos los baluartes de la música que están en condiciones vulnerables. No los que ya están, que ya están bien económicamente, sino los que están vulnerables. Poder, pues de una u otra forma, ayudarlos a que ellos puedan darse a conocer y que tengan una vida digna. Eso, por decirlo, lo más prioritario. ¿Cómo me gustaría aportar a mi territorio desde mi experiencia y desde mi estudio? Bueno, mis intereses como gestor son la música tradicional vallenata. Y pues obviamente Valledupar es la capital mundial del vallenato. Así que mi aporte sería ayudar a esos baluartes que están en el olvido, sí. Ayudarlos de una u otra forma con entidades gubernamentales para que puedan reconocerles sus derechos a una vida digna. Eso sería como un primer motivo, la razón principal. Hablando un poco del territorio, Valledupar está ubicada entre dos cadenas montañosas de mucha importancia. Por el norte está la Sierra Nevada de Santa Marta, que a su vez también tiene el pico más elevado de Colombia, que es el pico Colón. Y al sur tenemos la Serranía del Perijá, que es donde habitan los indígenas. Su clima es tropical. Claro, en ciertas épocas tenemos precipitaciones. Algo normal en las ciudades que estamos cerca al trópico. ¿Con qué municipios limitamos? Bueno, el que más cerca está hablando de distancia, municipio, es La Paz. También conocida como Los Robles, la tierra de las almohábanas, del cantante Jorge Oñate y de los hermanos López, que son una dinastía de músicos vallenatos. La historia de Valledupar oficialmente se crea el 6 de enero de 1550 por el capitán español e invasor Hernando de Santana. Claro, anteriormente ya había venido otro capitán español llamado Francisco Salguero, que es como quien dice monta los primeros pilares sobre esta ciudad colonial. Ya luego llega Santana y funda ya lo que sería como tal la ciudad. El nombre originalmente era Ciudad de los Santos Reyes del Valle de Upar. ¿Por qué de los Santos Reyes? Bueno, el 6 de enero es la fecha de los tres reyes magos y en honor a ello se le da ese nombre. Y Upar es en honor al máximo jerarca de la tribu chimila que habitaba en ese momento aquí en este territorio, junto con los negros y marrones que se habían escapado de las haciendas ganaderas. Mitos y leyendas. Bueno, hay uno que es primordial aquí en la ciudad, que es la leyenda de la sirena de Hurtado. Esta niña se llamaba Rosario Arciniegas. En la época de la colonia desobedece a su madre un jueves santo y se va a bañar a las frías y frescas aguas del río Hurtado, haciendo que éste convirtiese a la niña mágicamente en el mítico pez de leyendas. Otra leyenda que también tenemos es la leyenda del santo Exiomo, el santo patrón de aquí de la ciudad. Tenemos la leyenda del Doroy, la leyenda que también es compartida con la Guajira de Francisco el Hombre, entre otras. ¿Qué comunidades indígenas habitan en el territorio? Bueno, en la Sierra Nevada de Santa Marta tenemos a los indígenas arhuacos, al pueblo cancuamo, a los kowis y para el lado de Santa Marta están los indígenas taironas. Eso en la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte. Y al sur tenemos los indígenas yuppa, como ya lo había mencionado antes, los indígenas yuppa que se extiende desde La Paz hasta los municipios de Becerril y Kodasi, teniendo eso por zona de influencia. ¿Con qué de mi cultura me identifico y con qué no? Bueno, me identifico con la música. Claro, nosotros no solamente somos musicales, tenemos una amplia lista de personalidades en todos los campos de la sociedad. Y no me gustaría identificarme con el machismo que está también arreglado a esa cultura. Claro, también es compartida con la Guajira. Si tengo alguna afinidad con arte, claro que sí. Ejecuto la guitarra y solamente la uso para tocar vallenatos tradicionales, que es una de mis pasiones. Sí se ha vivido en Beidupar el conflicto. En primer lugar, se vivió por el desplazamiento forzado en los departamentos vecinos, que les tocó buscar una tierra menos hostil, llena de paz y llena de una calidad de vida más digna para esas personas, encontrando en Beidupar esas condiciones. Claro, simultáneamente sufrimos otro factor violento, como lo fue la extorsión y lo que se llamaban las pecas milagrosas. Estas se hacían principalmente a la clase pudiente de la sociedad vallenata. Así que, bueno, por un lado eso incrementó la población de Beidupar en ese momento. La universidad nacional para mí pues ha tenido un significado muy grande, ya que ella goza de renombre a nivel nacional y creo que internacionalmente. Así que, que aquí en este sector llegase una entidad de tan importante reputación, pues para mí ha significado mucho ser parte de ella. Y no por nada ellos se han ganado esa reputación. Así que ha significado mucho, mucho en mi vida. ¿Qué me motivó a estudiar gestión? Bueno, cuando yo iba a ver los programas curriculares no había más nada sobre ciencias humanas. Y, bueno, tengo una afinidad muy grande por las artes, como ya lo mencioné. Así que, gestión era para mí mi entrada y mi salida. No veía más otro camino sino que gestión. Por esa razón me motivó y también por la falencia cultural que hay. Que aunque hay hacedores culturales, se ha monopolizado mucho la cultura. Cosa que no debe de ser así. Por eso quisiera aportar desde la gestión que eso no se siga viendo. Y sí he sido parte de un proceso de gestión haciendo un mapeo cultural con la universidad. Claro, ahora estamos en pandemia y eso ha quedado parado. Pero pronto volveremos a proseguir con ese proceso. Si considero el rol de gestor importante, claro, aquí, este sector, no solamente la ciudad, sino todo el territorio que la abarca, es netamente cultural. Como mencioné, nosotros no solamente somos músicos. Somos artistas íntegros de la palabra. Por esa razón, deberíamos nosotros como gestores potenciar todo ese talento para que sea una meca de la cultura en Colombia. Y por qué no, a nivel internacional. Como pudieron ver, esto es lo que les puedo contar de mí y del territorio en donde vivo. Un saludo a todos mis compañeros nuevamente de gestión cultural de la sede Manizales y a mi compañera Merengélica por hacerme esta entrevista. ¡Suscríbete al canal!